¿Qué es la llegada de las mujeres? Estamos viviendo un momento histórico en el país entero. La llegada de las mujeres no solo a los espacios de representación, sino también nuestra llegada a los ejercicios plenos del poder público. Y creo que esto también tiene que representar la oportunidad para hacer cosas de manera diferente. Creo que es un momento muy importante para, a través de este consejo y del propio Instituto de la Mujer, seguir visibilizando las desigualdades que experimentan muchas mujeres en nuestro municipio y también seguir visibilizando las agendas prioritarias para las mujeres en el municipio. Y pues bueno, nos deseo mucho éxito en los trabajos, que nos vaya muy bien y que al final haya muchas más mujeres viviendo en mejores condiciones, muchas más mujeres que puedan decir que ya no experimentan violencia o que se ha podido hacer una reparación de los daños de mejor manera o más niñas que también puedan caminar más tranquilas por las calles. Atendiendo esta disposición, las siguientes dependencias se integran a este consejo directivo. La Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos. La Coordinación General de Desarrollo Económico. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Guadalajara. La Dirección de Servicios Médicos Municipales y la Dirección de Desarrollo de Programas Sociales. Es cuanto, Presidenta. Así es que siendo las 12 horas con 24 minutos del día 23 de octubre del 2024, declaro instalado el Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara.